hola amigos bienvenidos al canal de buzzard bueno guardianes en esta ocasión toca el turno del cazador y el título del vídeo es sobrevivir ya que como has visto en los anteriores vídeos la idea principal de este estilo de combate el cual es el que he compartido anteriormente o desde el inicio es precisamente sobrevivir o quedar invicto las bases para jugar de esta manera les voy a dejar en una lista de reproducción que se llama bienvenidos y ahí puedes ver pues poco a poco cómo es que fui desarrollando o las ideas más básicas para comenzar a jugar de esta manera al final del vídeo te estaré mostrando las armas que utilizo en este gameplay con los perks de manera más detallada junto con la lista de reproducción que te mencioné hace un momento y bueno amigos vamos al crisol bueno amigos estamos en el mapa la fortaleza en una partida de control y lo primero que hacemos es siempre capturar la zona más cercana para obtener carga de súper vamos a intentar siempre permanecer en sigilo es la base de este estilo de juego y la idea también es apoyar a los compañeros hacer bajas en el mayor número de bajas posibles sin regalar puntos a los rivales vemos que está capturando la zona a que hay un sniper apoyando quiere escapar pero lo derribamos disparamos recargamos vamos a intentar capturar la zona escuchan disparos justo aquí enfrente allá hay alguien en el radar vamos a intentar franquear franquear franqueamos a un titán pero hay dos rivales más nos conectan ya y mejor escabullemos de aquí cambio pistola ya que esto me permite tener mayor velocidad al momento de escapar quedan dos segundos para la munición pesada recuerda que al minuto 9 ya está disponible la primera munición seguimos 13 a 6 ponemos una granada para bloquear el camino de los rivales vamos a intentar franquear capturar alguna zona pero siempre apoyando a la distancia es un estilo de juego un poco más distinto van a aparecer alguien ahí combatiendo con mis compañeros ya son dos mejor apoyo este lado flanqueando 19 a 11 del marcador aparece el hechicero que está combatiendo contra mis compañeros y lo flanqueamos 20 a 11 disparamos recargamos iban a capturar la zona o se las la zona se les olvidó y bueno yo me encargo de esta parte vamos a capturar la zona para obtener carga de super una vez que estamos capturando permanecemos al pendiente del radar sin apuntar tanto tiempo aquí apunta un poquito pero me mantengo al pendiente del radar 22 a 15 8 minutos por jugar y seguimos intentando flanquear es probable que vengan por la munición por la zona b pero me mantengo entre la y la bella que es posible que también vengan por esta zona en apoyo que la distancia parece que están persiguiendo aquí a un aliado y derrotamos a ese titán que lo estaba siguiendo aquí en el radar a la izquierda y es un cazador con sniper cuando veas un sniper mejor uy amigo y más si no tienes alguna arma para combatirlo seguimos 30 a 20 están capturando la zona y es un cazador que estaba muy bien utilizando el sigilo pero se le olvidó cubrirse 31 a 20 vamos a intentar apoyar de este lado a la distancia y aparece alguien por la derecha es un titán le aventamos una granada para que se mantenga lejos 34 23 mejor escapo de aquí ya que quede un poco tocado y vamos a intentar apoyar a los compañeros desde este lado aparece alguien en el radar en la orilla del radar es un hechicero salió muy agresivo sin cubrirse y apoyamos al aliado que está aquí vean quedan ya dos segundos para la munición pesada después del minuto 7 ya va a estar disponible hay alguien cerca y es un cazador con pistolero activa su super y se la quitamos 42 a 27 vamos por la munición pesada no hay nadie por aquí ya tenemos 9 de munición pesada para la espada hay alguien capturando la zona b pero si voy ahí puede que haya dos o más guardianes así que no quiero yo regalar ningún punto prefiero dar un punto porque capturan la zona y no dos y logran eliminarme vean si se activa un más sordiente de un titán posiblemente venga por aquí escapamos y está justo enfrente mejor no movemos también de aquí nos nos sorprenden en fuego cruzado y mantengo el sigilo se pone el radar en rojo cambio espada y eliminó el titán 45 44 quedan seis minutos por jugar todo mi equipo ya está aquí capturando la zona b vamos a hacer esto más rápido y conseguimos también punto por capturar la zona 47 45 voy a intentar capturar la zona o apoyar a los aliados no hay nadie por aquí mantengo el sigilo y como se escuchan disparos por este lado pues vamos a apoyar también por acá 50 49 vamos a intentar franquear de este lado aparece un titán otra vez el cazador con el sniper un titán con escudo sentinela una super aviento la super hacia adelante viene el titán justo detrás de mí al parecer aparece otro enfrente lo eliminamos con espada sigo perseguido por atrás ahí justo enfrente de un hechicero voy hago la finta de que ataco por un lado y me regreso utilizo la pistola para correr un poquito más rápido y corto la línea de fuego 58 53 hemos logrado sobrevivir ya cinco minutos y vamos arriba en el marcador aunque sea por tres puntos vamos a intentar capturar la zona no hay nadie por aquí franqueando pero ya eliminan a dos aliados por este lado es posiblemente cayendo por aquí y aparece justamente dos rivales y movemos aparece un hechicero por ahí lo tocamos para distraer un poco y recargamos al parecer están capturando la zona b vamos a apoyar de este lado y ya se logró controlar esta zona la munición pesada ya está disponible hay que estar pendientes también ya pasó el minuto cinco aparece alguien en el radar no me ha visto porque estoy en sigilo y al parecer está combatiendo contra un aliado es un titán vamos a disparar apoyamos con granada vamos a intentar eliminarlo quedamos un poco tocados los dos y mejor escapamos de aquí para no dar puntos la munición pesada está ahí voy a intentar capturarla pero tengo alguien justo detrás en el radar mejor no me detengo 74 69 nos deshicimos ya de él y escapamos recargamos aparece alguien es un cazador y un hechicero van prácticamente de la mano hacemos fuego cruzado entre mi compañero y yo y lo eliminamos por la retaguardia 88 a 70 quedan cuatro minutos de juego nadie se ha preocupado por la munición pesada así que voy y la capturó están capturando la zona c pero recuerda que ya cuando alguien está capturando y es muy probable que esté esperando que que lo ataquen así que mejor nos movemos de aquí y vamos a intentar proteger la zona b y la voy a franquear aquí a ver si aparece alguien precisamente hay un titán que está intentando capturar la zona apoyo con granada y se activa una arma dorada de un rival recuerda cuando escuche súper resguárdate recargo aparece ahí el pistolero elimina a un amigo a otro aliado y yo me entretengo aquí con este hechicero trato de eliminarlo pero no lo logro aparece justo alguien enfrente era un titán al parecer con una sniper es muy difícil conectar un disparo así con esa arma de sobre todo de cerca 105 84 quedan tres minutos de juego aparece alguien por la izquierda detrás de mí y un cazador un rival combatiendo con un arco contra dos rivales contra dos aliados míos entonces es muy difícil lograr este tipo de bajas con un arco se fijaron había ahí un cazador y es muy probable que ese cazador vaya a cambiar a sniper realmente hacen eso atacan se esconden y vuelven con un sniper cubrete mucho de este tipo de movimientos es muy común en este tipo de jugadores 109 a 93 quedan dos minutos se activa un mazo ardiente de un rival al parecer puede venir por aquí enfrente no aparece nadie me mantengo revisando el radar y se escucha alguien por aquí enfrente apoyamos y nos flanquean por el lado izquierdo pero logramos escapar 111 a 97 siempre hay que estar pendiente del marcador del radar 113 a 99 mi equipo está aquí apoyando en la zona B ya son tres pero vienen por la A así que intento apoyar de este lado aparece un cazador le disparamos un poco pero no es suficiente para eliminarlo 114 a 104 queda un minuto tenemos una buena ventaja y recargo aparece alguien ahí un cazador mantengo la distancia escapamos yo lo que quiero quedar ya es invicto amigos tenemos buena ventaja mantengo el sigilo y se ve alguien muy cerca en el radar seguramente viene por la zona B o aparezca por la parte posterior ya viene por la zona B se descubre y lo eliminamos con la espada 121 a 112 estamos ya estamos a punto de sobrevivir vamos a ver si lo logramos lanzo una granada aquí aparece un cazador y yo lo que intento es no regalar ningún tipo de punto así que no me lanzo hacia al frente y nos mantenemos con el marcador 123 a 120 aparece alguien en el radar 1, 2, 3 rivales nos movemos de aquí se escucha un escudo de sentinelas probablemente que venga por atrás y viene alguien también enfrente cortamos línea de fuego y escapamos esquivamos 126 a 128 quedan ya 10 segundos muy probablemente pueda sobrevivir hay uno dos rivales y me mantengo aquí cubierto ya quedan 10 segundos yo lo que quiero es la medalla de invictos amigos quedan 5 segundos lanzan granada se activa una super de un rival lo eliminamos con super y esquivamos al sniper todavía nos conectan un disparo y conseguimos el invicto bueno amigos conseguimos la medalla de invicto con una eficacia de 14.0 esta vez no se ha logrado la victoria pero como te digo lo que le da emoción es realmente tratar de sobrevivir le da incluso mayor tiempo de diversión a la partida ya que hasta el final te vas a dar cuenta si vas a poder lograrlo o no como pudiste ver en este vídeo si crees que este vídeo aporta valor a la comunidad de destiny te agradecería mucho que le dieras un me gusta lo compartieras con quien creas que lo necesite y te suscribieras al canal hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.